Oye, ¿cuántos quinto sonos, tío? Qué lacra de gente, de verdad. Qué hijos de puta, desnivelo en el puto servidor. A mí me han dicho que por las tardes comen niños soviéticos. ¡LOS PAPELES DEL CAMIÓN! Estoy surfeando la guerra, Skor. Espete que no estrellé el camión, tú. Mientras yo adelante los vi al siguiente punto, ¿vale? Venga, haz magia. Pena el punto. Sí, le he visto, está aquí. Solo tengo el suministro. No tanto, la MG sigue ahí, ¿verdad? Comandarme, tío. Tengo tanque. Tanque marca Fox. Un tío. Muerto. Muchísima gente. Quito el este. Si alguno puede, cuando muera, que se vaya a la defensa, porque esta gente... Quitao su Gary. Muy buena. Gary enemigo del punto de ladera fuera, así que defender, por favor. Ajeta, te están siguiendo dos tíos. Y pocos me padecen. Perfecto. Voy a poner un OPI y vuelvo para ponerlo en sector y atacamos desde la espalda. Ahí nos están haciendo pre-cap. El tanque está aquí, eh. Señoras, que nos pegan un pre-cap. He quitado el OPI en el punto. Vale, el... El Gary del sur está campeado. OPI destruido en el sur. Hay una... Hay una... Hay una MG todavía... Campeando. Perdón, perdón. Es que está la MG justo viendo, eh. Sí, no sé. Sí, nos quitan al DATTA. En el OPI se puede salir seguro, pero tenemos que eliminar la MG esa. Un tanque ha destruido el Gary. Lo está disparando, no sé si lo ha visto. Muerta la MG. Sí, sí. Muerta la MG del sur. Enemigo, no puedo dar. Enemigo, no puedo dar. Quinto OPI enemigo. El OPI del pavo que estaba... Vale, ya están. Me disparan. Desde ahí. Sí, ahí. Desde atrás. 3'20. Vale, aquí uno muerto. Queda para hacer dos. Está por aquí. Está por aquí. Hijo de puta guarro de mierda, tío. Somos PINEA. Están por aquí. Están por aquí, pero no lo veo. Bueno. Los enemigos se embarcan negar. Uno fuera, pero la MG sigue viva. Estadero oriental está limpio. Se han tirado desde ahí arriba. Hacia la carrera. Joder, con la granada rebotando en los árboles, tío. Perdón. Uy... ¡Garry, Garry, Garry, Garry! ¿Llegáis? Sí, sí. Perdemos Super Stay. Ahora sí. Quitando a Garry del sur. Garry del sur fuera. Cuidado. Cuidado, me han matado. Me han matado a la izquierda. Muerto, muerto, muerto. En el camión destruido había uno. Muerto. Estás quitando todo el Garry. A cinco metros por arriba me disparan a mí y yo, tío. Esa es que lleva el imán, tío. Sí, sí. Nos atacan desde el oeste en defensa. Cuidado. Cuidado con los opis, eh. Sí, pues... Puedes actualizar ahora el maestro. Ya, ya, voy. Nacho, te vienes a marcar el muerto. Ya me voy lejos de la artillería. Con tu support y mi support. Dame un segundo. Rata. Rata, vente conmigo y con Toro, que vamos a poner un Garry. Un Toro. Uno fuera. Para atrás, para atrás, para atrás, Rata. Rata, Toro. Vamos para atrás, para atrás, para atrás. Vamos a ponerlo aquí. Ya. Por eso. No, no lo ha dicho. No sé qué coño hacer la peña aquí. Quieto, quieto, quieto. Viene gente. ¿Uno fuera? Un Puma por donde está. Ha reventado una Satchel por ahí. A ver, eh. Decirles a toda la gente que está en exceso sur que agarre y diplo y que ahí no hace nada. Hijo de puta. Adelante. Hay alguna patrulla que está por ahí cerca del botín. Cuidado. Cuidado. Me he quitado los pies aquí. Sáptenle las panteras. Ok. Toro, gente dentro. Gente dentro de la iglesia que la he visto por ahí moverse. Cuidado, Alex, que había uno dentro. No. 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 No tiene nada. Te has matado justo aquí. Jajaja. Uh, 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 uh. Joder. No sé si tendrán algo, pero bueno. Vale. Tengo algo por ahí. Está tumbado, bro. No está agregado. Eso, Arad. Era la solución más... Ha pasado la rumba. ¡Granada! ¡Granada! Vaya par. Topándose la puerta de la iglesia, tío. Potaje, con el camión que te les han dado. Eh, no. Está atascado. He sueltado la caja porque está atascado en una puta piedra. Garrison aquí. Te montas a Garrison ahora que encuentro a un Garrison enemigo. ¿Por dónde, Lethal? Vale, vale, vale. Yo... Copi, copi. Ya está batido. Vale. Bueno, señores. Avanti, pópulo. Te ha tirado a suministrar. Me hacen por ahí. Vamos, Forsor. Otra... Puma, Puma, Puma. Sale rojo, sale rojo. Puma marca Fox. Atacan por el sur. Pinta arriba en la colina. Hay que recuperar, hay que recuperar ese meruga. Hay que recuperarse ese meruga. Kiko, eres históricamente contradictorio. Llevas un uniforme en el Pacífico y estamos en el teatro de Europa. No lo siento. Mamá, pensaré mucho en ti. Y te digo, mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves pronto iré a buscarte donde estés, pero vayas donde vayas, te encontraré. Eh... Si. Estaba cantando. Es que me parece que estamos difícil. Recibiendo fuego. Nah. Eh... Marca donde yo estoy, ahí. Cargas un apelizado. Estoy en... Eh... Seis. Whisky, Whisky, que me torce. Por favor, no me estás haciendo daño, Whisky. Juanco, intenta proteger ese gapi que tienes ahí al lado. Por aquí, por aquí sube, por aquí sube un pantera. Vete, vete. Marca exacta. Voy a humearlo. Gente aquí en defensa. Pantera. Pantera. Juanco, eh... Puedes poner un Garry... Bueno. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Vale, el tanque está... Ah, vale, espera. Fox, ¿me recibes? Arad. Arad. Yo voy bajando para allá. Mira. Ponte de supo, rápido. Coño. Ponte de supo, rápido. Mira los trans. Hostia puta, chaval, lo que hay delante, eh. Chicos, voy a poner ese Garry. Eh, MK aquí delante, ¿y mi cuerpo? Gente. Joder, Maíz, ¿el punto o no? Ah, mi cadáver. Tiene pinta. He quitado los post. Vale, lo he visto, lo vi en tu cuerpo. Tienes el OPI al lado, eh. Madre mía, madre mía. Están todos aquí. Vale. Eh, Álex, Álex, vete que tienes el OPI al lado. Soño a defender, que está todavía un mogollón de peña, por decirlo es igual. Los que estén en exceso, surre, deplea a ladera y defensa, porfa. Ok, vamos. Estamos en ello. Ah, vale, vale. Tengo gente ahí. Eso es. Tío. Comandante. Comandante. Te monto el Garrison. Voy a poner ese Garrison ahí. Vale, dale. No te da distancia. Sí, yo creo que un poco si lo bajo. Bueno, igual, sí, igual si lo hace. Lo separamos un poquito, sí. Sí, esto ha descubierto, pero bueno. Así se queda el comandante. Lo comí a ver y seguimos. Para ataque. Ese humo que tenéis abajo, pues seguramente el pavo ha tirado por ahí. Creo que era el comandante. No, no era el comandante. Era un oficial. Sí, porque hemos tenido... Ha venido Foucault, nos ha puesto a todos un poco espabilados y ya... La cosa va marchando. Y los otros parece ser que tampoco están muy bien para allá. Escucho un camión, eh. Sí, ahí hay un camión. No tienen Garrison. Se está enseñando todos desde el HQ. Hay mucho humo en pocas noches, eh. Se mueve, se mueve. Sí, no, yo creo que ha sido para huir. Pero ahí tiene que tener un Garrison porque hay un camión de suministro y el pavo ha venido corriendo para acá. Uy. Los suministros están ahí. Vale. Pues vamos a buscar. Dice que están saliendo del HQ. O sea, que posiblemente no tienen ni Garrison. Aquí hay 150, no han puesto a Garrison. Me la juego a cruzar la pasarela. Muerto el comandante de antes aquí. Sí, cuidado en la ladera oriental. Vea, ponlo. Pero vaya a ver, vaya a ver. Cuéntate. Sí. Hago el Garrison un poquito más para abajo, ¿vale? Lo sé desde hace ya años, por desgracia. Como la opción de atacar rápido. Vale, sí. Veo un camión ahí. Ahí quiere echar un ojo por el sur de la ladera, pero... Buena esa. Me confundió pensando que esto era el punto y esto era el HQ. Joder. Sí, y de momento voy a salir. No, pero está bien. ¿Por aquí sacó la 1? Creo que me lo cargó. Cuidado, hace un. Vale, su garris está pegado al... Cuidado que me ha disparado uno con pistola, Arad. Por aquí. ¿Con pistoleta? Sí, sería el tanquista. Yo lo estoy intentando, pero hay gente... De la zona de la pistola. Hostia, cuidado. Ponan acá. ¿Muerto aquí? Hay una MG rata adelante. Está disparado a la artillería. Arad, ¿tienes una a la derecha? Jo. De la HQ. Muerto. A ver si aguantamos y GG. Me ha matado el tío con la pistola. Lo he matado, tío. Pensé que me estaba disparando a mí. Creo que hace que no quita luego. No sé, no sé qué. Es que yo creo que estaba perdido. No... GG. Muy buena, Zuko. Milährías. Mira, el demonio que estaba marcando ahí, en los días. Mira cuando se va a perder su auto��